Amigos de la central, estamos aquí, ahora sí, bien gustosos, yo sé que siempre finjo y digo que siempre estamos gustosos Hoy no finjo, hoy no finjo, hoy no finjo, hoy no finjo, hoy no te ha salido del alma Porque está con nosotros Anateria Aranda, señorona ¡Bravo! Esas señoras con harto empuje, con harta gallardía que dices ¡Chinga, bueno! Quiero que le miente la madre a todo Y eso viene hoy, ¿verdad? De una vez y ya, o sea, empezando y empezando Es que se nota que ya hay proceso electoral, ya se está poniendo calurosa la cosa Se está calentando el ambiente, claro ¿Cómo va todo, diputada? ¿Cómo ves el ánimo? Está caldeado, ya empezó la guerra de las bardas ¿Cómo sientes Puebla? ¿Cuál es tu análisis? Y además, en una elección, no puede ser elección si no está en materia ¡Ay, Dios mío! O sea, porque le pones harta sal y pimienta No, bueno, eso sí, eso sí, le ponemos mucha pimienta Mira, ¿qué veo? Pues veo que está muy adelantado el proceso electoral Se adelantaron la pre-pre-pre-pre-campaña A ver, Andrés Manuel y entonces la izquierda de Andrés Manuel, la de entonces Pelearon durísimo para que se acotaran las pre-campañas Para que se castigaran los gastos excesivos Para que hubiera transparencia Para que hubiera transparencia Y todo eso finalmente quedó en ley Y ahora, pues, están queriendo madrugar Y a veces, no por mucho madrugar, aparece más temprano Porque también hay que considerar que la gente está bien cansada de la política Bien cansada de los políticos Y ahora, pues, ya tenemos un año almorzando y comiendo y cenando corcholatas Es como el cereal de corcholata Mole de corcholata En vez del chococrispis, es el corcholispis Es un poeta ¡Es un poeta! No, pero con vidrio Es como a los cubres perritos cuando los empiezan con vidrio Así nos sentimos todos los días ¿A poco no? Y tragarnos como quiera, pero desecharlos ¡Ay, no! Imagínate que es como estas que jugaban con los que las aventaban Que están hasta filosas No, por favor, no Así nos están trayendo todos los días Pues mira, sí Yo creo que está muy adelantado el proceso Y el ánimo de Morena es clarísimo Que solamente se ven ellos Que lo único que se percibe es que ellos compiten entre ellos Y que no tienen oposición Y bueno, yo creo que en respeto a la ley todavía no es el tiempo de las campañas Pero mira, pues ya hasta el INE les está dando la razón Ha habido, pues, quejas ante el INE Y el INE ha acabado de decir No, pues no pasa nada porque todavía no empieza el proceso O sea, se puede castigar la campaña adelantada Hasta que empiezan las pre-campañas, ¿no? Y bueno, pues uno ya no entiende Claro, luego te vas a ir a la sala regional Y luego te vas a ir al tribunal federal Están las quejas interpuestas Pero yo creo que le hacemos daño a la política Le hacemos daño a la competencia A la ciudadanía Y hartamos a la ciudadanía Y luego no hay piso parejo Porque el que empezó mucho antes Pues naturalmente que va ganando en conocimiento seguramente Y vamos a ver cómo llegamos a la elección del 2024 A ver si no el desgaste de la ciudadanía Hace que pues haya más abstención que nunca Oye, y te vemos muy movida Y me iba a decir abstinencia Si ya se acabó la cuaresma La cuarentena La cuarentena también Oye, y precisamente hablando de la oposición Te vemos muy movida Eres de los diputados Más entrones A nivel federal Pues más entrones, ¿no? O sea, que sí levanta la voz Por supuesto Siempre ha sido muy aguerrida Y lo platicaba ahorita contigo fuera de cámaras O sea, yo veo a una oposición Pues sí haciendo así como que Empujando, diciendo Oye, jalándolos Y tratando de poner este orden Pero pues oyente Morena es una marabunta, ¿no? Y te veo a ti A la Xochila ahí A la Xochila Reina, chula Que aunque Peleando duro Y se le fueron en las redes sociales Y, ay, no, qué pinche vieja loca Y la chingada Pero ¿Qué más van a hacer? Bueno, pero no solamente En las redes sociales También en el pleno, ¿no? Se le van a encima Pero yo la admiro muchísimo a Xochila Yo creo que ella, Kenia López-Rabadán La misma Lili dan batalla Pero bueno Xochila hizo algo memorable O sea, imagínate El día que se agandallaron El Senado ¿No? Porque pues estaba tomada la tribuna Porque fallaron un acuerdo Porque Monreal finalmente Demostró de que está hecho Pues hecho de deslealtad Y toman la tribuna del Senado Y entonces decide La mayoría Irse al antiguo Palacio de Donceles A la sede antigua del Senado Y Xochila agarra su bicicleta Y se ve en su bici Atravesando el Había una aglomeración terrible Porque iba a hacer el concierto De Rosalía De Rosalía, claro Y ella en su bicicleta La senadora Llega Donceles Saca las cadenas Con las que amarra su bicicleta Y se amarra de la mesa Del Senado Entre la silla de la presidencia Y la mesa Y no los dejó sesionar En el salón de sesiones Tuvieron que irse al patio Pero es que ese ha sido el pan Pero Esa es la oposición Exactamente Tú bien sabes Desde Huejo Pues mira Yo creo que Qué pena Porque se merecería Otro tipo de actividad Del Senado De la República Como que Normalmente esas cosas Llegaban a pasar en la Cámara Pero en el Senado No Era como un sitio Donde había más respeto Eso ya se perdió Ya lo que uno ve Ahí en la Cámara También Le decía Yo, Jonah Imagínate Fui diputada hace 30 años Y el PRI era el dueño Señor de este país Y sin embargo Discutíamos Podíamos llegar A algunos acuerdos ¿No? Ahora Tú ves lo que pasa En la Cámara Y en el Senado Es increíble el nivel El nivel es pura ofensa Pura No sé Pura calumnia Pura O sea Y de repente Ya me volteó a ver Y volteó a ver A mis compañeros Y ya estamos tan hartos Que de repente Les estamos dando pelea Ya en el En el terreno Ya así como Estilo mercado ¿No? Pues así de Ana, te logramos Bájate Ellos gritando Ellos gritando Y nosotros Sí, llévate dos de Mole Y uno de rajas O sea Ay Dios mío ¿Qué es eso? Bueno Así como en los perritos Esos de Este De Madagascar Ahora le te roba Bien Así Los ejemplos No llegamos a tanto Sí llegamos a Pero han hecho Se compran Así es cierto Ya han hecho Dinámicas distintas O sea Esto de Los criticaron mucho en redes Esto de llegar a pintar A lavar las bardas Finalmente No se No se puede Ni despinta No, sí Ya cuando Entendimos Que el cárcher Así pegado A tres centímetros Ya Despintaba Porque era pintura de agua Este Pues el ánimo era Borrar un poco Una barra Porque digo Hay quinientas bardas No van a acabar Hacen tres Bulevares Pero eso que fuera Como la plataforma Para hacer La denuncia pública Que ya iba Acompañada de denuncias Ante las instancias Electorales Y Es verdaderamente Un atraco Y cuando tú ves A Julio Huerta Decir Y le pido A todos Mis enamorados Que no vuelvan A pintar una barda Porque me quieren tanto Que van y gastan Lo que no pueden Gastar en el huevo Y en la leche Y con eso Compran su pinturita Y me Por favor No digas Mary Jane Por favor Bueno pero Él Y todos los demás ¿No? Porque todos Los demonios Bueno todos Pero Julio tuvo El atrevimiento A decir eso Ya sé que me aman Pero detengan ese amor Bueno es que ya sabemos Que es reclamador Porque voy ya ¿No se enamoró? Claro porque voy ya En este momento A dedicarles una poesía Mamá soy Paquito Ya no pintes Mis marditas Soy Julito J dije Oye como ¿Qué es lo que está pasando En Puebla? O sea Mira nosotros Estamos ya Lo digo nosotros O sea por ejemplo Los reporteros Los periodistas Los medios de comunicación Los políticos Estamos tan inmersos Ya en la política Local En la política de Puebla Que nada más Es así de Ay nomás Ahora que pasó Y esto Pero a nivel federal ¿Qué están viendo? ¿Qué bueno decir eso? ¿Qué ves tú Desde afuera? Es que yo lo que veo Es que Si volvemos a retomar Maquiavelo Te vas a encontrar Que mucho de lo que está haciendo Ahora este gobierno A nivel federal Y en muchos de los estados Pero sobre todo A nivel federal Es Pues Marcar una agenda Que te lleva De una sorpresa a otra De una atrocidad a otra Permanentemente Permanentemente Porque el asunto Es acabar Desgastando tanto Que se normalice Tanto La No sé La gandalle De estos De estos cuates Como el viejo Que hay un momento Que ya no puedas Ni responder ¿No? Que te quedas pasmado Porque ya En cinco minutos Está el nuevo tema Y ya Dentro de dos horas Ya lanzaron Otra estupidez Y En cinco horas Vienen a Chito También A decir Que ahora va a ser Una consulta Pública Para ver Se pueden elegir O sea Yo nada más Quiero que pensemos Un poco en eso Imagínate Cerca de mil seiscientos Entre jueces Magistrados Y ministros Del poder federal Del poder judicial federal Los vas a lanzar En competencia Como candidatura A ver ¿Quién los va a respaldar? Para hacer una campaña Necesito una estructura De base Los partidos ¿Quién los va A candidatear? ¿Quién pone A los candidatos? Y luego ¿Qué partido Los apoyarán Para que puedan Tener una base? ¿Cuánto podría Costar la campaña De cada juez O de cada magistrado? ¿A qué órgano Va a lanzar La campaña? Y luego Todo esto Pues qué intereses Va A Abrazar O hacerse compadre De quién Para poder sacar Adelante una campaña Un partido político Es una Pues Una maquinaria enorme De hacer política Sobre todo Los partidos Ya grandes Yo creo que ya Sería meter Al poder judicial En un terreno En donde Verdaderamente Le quitaríamos Toda posibilidad De independencia Si de por sí Está mal No me imagino Cómo pudiera estar El poder judicial Imagínate Es como decir A ver Andrés Manuel ¿Por qué no ponemos A votación Quién puede atenderte De tu corazoncito? Yo quiero a mi médico Pero mi médico Va a ser electo Por vía popular Exactamente Por vía popular Tú estás enfermo De diabetes No, no, no No mereces tener Un especialista En diabetes Este Lo vamos a poner A decisión del pueblo O sea Hay cosas que no se pueden Poner a decisión del pueblo Digo, creo que solo hay un país En el mundo Que elige a sus magistrados Y jueces Por voto popular El presidente decía Que en Estados Unidos También no, no No, no es así En Estados Unidos No los eligen Por voto popular Entonces Pero si estás Una ocurrencia Tras otra Una ocurrencia Tras otra Y todo es Para que pierdas La capacidad de asunto Para que las ocurrencias Se conviertan En el pan de cada día Para que la misma oposición Se atore Entre que van a responder Como pasó Con la Suprema Corte De justicia ¿Qué respondes? ¿Qué haces? ¿A qué horas? Cuando ya está aquí Ya te mandaron otra bola Y aquí otra Y aquí otra O sea Está de locos Está de locos Pero sí creo Que necesitamos La oposición en general Como una Mejor estrategia De comunicación Estos están acertándole En la manera De estar Golpeando a las instituciones Atacando las libertades Y nosotros No le estamos atinando Al método De comunicarnos Con la gente No lo que falta Son liderazgos Porque lo que Le han atinado Muy bien Es que él Mantiene su Pues Este tema Popular Dentro de la gente Sigue muy arriba En las encuestas Pero al pan Como que nos falta Alguien que ya vaya Ya deberíamos de tener Alguien bien encumbrado Para la próxima presidencia A ver mira Yo creo que Cualquiera de los que hoy Asoman un poco la cabeza El este Santiago Crin El gobernador de Querétaro Curi O el de Mauricio Curi O el de Yucatán Mauricio Este Vila O Mauricio Vila O Santiago Crin O Enrique de la Madrid O Claudia Ruiz Macías O sea cualquiera de los que Desde la oposición Están diciendo quiero Son mejores que cualquiera De los que ellos traen ¿No? Definitivamente Y tendrían una mejor capacidad Para poder sacar adelante Al país Entonces Falta tiempo Yo creo que va a llegar El momento Yo creo que Muy pronto Antes de que termine el año Tendríamos ya Pues Ahora sí que Porque esto va a ser Entre dos opciones O es Morena Con sus Con remoras ¿No? O es Acción Nacional Con lo que pueda ser De coalición Espero que se pueda Mantener la coalición Y ahí va a empezar Pues Un tema Que Llegando a las elecciones Yo creo que hay Muchas Muchas posibilidades De competir Y competir bien ¿Y tú crees que Puebla si va Ahora sí que Toca Toca Gobernadora Gobernadora Toca Ay Primero se me hace Tan ¿Qué opinas De la campaña? La campaña es Toca Toca La cosificación De las mujeres O sea Y que Y que Sepamos Que detrás De ella Hay una mujer Aspirante O suspirante Pues Digo No nos ayudes Comadre O sea Con madre Cálmate Por ahí No va O sea Ni dignifica La presencia De las mujeres En la política Ni ayuda En nada Imagínate No es Es como cuando Escucho A ver El plan A En Puebla Sería fulanito De tal Pero si no sale Ese plan A El plan B Que sea una mujer No espérate Nosotros no somos plan B No somos plato De segunda mesa No 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 Tendría que ser plan A También Y tampoco es el tema De hoy toca Este Y porque Hoy toca que sea mujer Así ahora le va de rifa No espérate O sea Creo que tiene que ser Un asunto de capacidad Un asunto De Estado No Pues sí De gente que tenga Esa visión de Estado Y esa capacidad Para poder Llegar a un puesto Tan importante Como una gubernatura Una presidencia municipal ¿No? Y luego imagínate Si la Claudita Aparte Trae problemas Porque trae denuncias De De violencia De género Y pues ahorita Yo veo a muchos Colectivos Que están furiosos Con su famosa campaña Como diciendo ¿Sabes qué? O sea Me estás ofendiendo Y en redes Se le han acabado A mí Me pasa Algo raro O sea Lo veo Lo veo ¿Es pegajoso? ¿O qué? O sea No me genera Coraje O sea Pero lo veo Y yo digo ¿Qué estaban pensando? O sea Es así como que Lo único que puedo decir Es ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué tienen que ver Tres de la ¿Qué tienen que ver Los cacahuates Con la velocidad? No me imagino Y luego la segunda parte De no toca macho No toca macho Pues ojalá No toque macho Pero no me imagino A una mujer Con su pareja Así de Hoy toca O sea ¿Qué le dice eso? Y para poder aceptar Que hoy toca Pues te vas a tener Que tomar una pastillita O sea Eso también está terrible ¿Qué pesa con el marido? Hasta ofende a los señores Sí Por eso No lo puedes Como no puedes Te voy a ayudar Así voy Aunque Bueno casi te toca Pero tráeme las pastillas Oye pero Y eso ¿Cómo lo van a atacar? Porque si hay recursos Aunque no se firme Formalmente Por un personaje Pues sabemos quién Aunque se detende No bueno Yo creo que se tendría Que bajar eso Porque es ofensivo En contra de las mujeres Y creo que los colectivos Ya están haciendo Las denuncias respectivas Y se van a hacer güeyes ¿No? Porque ahora Van a decir No pues yo no fui Yo no fui Yo no fui Este Claro Igual va a decir Mis enamorados Bajen de esa Esa campana Imagínate No no bueno Es que Claudita Le encargo a Viveros Que la hiciera Es que podías esperar Es que también Se ve por ahí Sus acusaciones De un acosador Pues claro Ahí está El resultado Claudita hermosa Oye pero Ay perdón Tía Mondi No 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 Tú por favor A ver Y pláticame a materia A ver A ver A ver Yo siempre he querido Preguntarte Tú rompes Todo el esquema Del pan Pan Tradicional Porque vamos a los panistas Porque soy bien silvestre Es que es Es eso Rompe con el esquema Del pan Muy poblano Pero además Eres fundadora Del pan en pueblo O sea Tengo amigos Y conocidos Y familia De mi familia Amigos Entre familias En Guauch Y en Jico Que te recuerdan Desde hace 30 35 40 años Y siempre te han recordado Así Entonces ¿Cómo has transitado En el pan? Porque pues Los panistas O sea Vemos a mi titi querida Ahí que Híjole No le gusta Ni que se les acomode Un cabello Es papá Y es entrón a la titi Y es entrón a la titi Y de pronto Tú llegas Y así como Misóchil Galvez Así Órale cabrones Vénganse Vénganse Déjense caer Tenemos para todos Eso Para todos hay ¿Cómo le has hecho? A ver Mira Yo creo que Pues que padre Luego lo digo mucho Que en una charola de pan Quepan tantos panes distintos ¿No? Porque Pues hay garibaldi Hay chorros Y hay orejas Y hay Pues panadas Y hay mamones Y hay hojaldras ¿No? O sea Hay de todo Y entonces en la mañana Puedes estar muy garibaldi Y en la tarde Muy mamón O sea El tema es que Pues es como en todas partes En el pan hay de todo Ahora Aquí lo interesante es que Los que estamos en el pan Independientemente De nuestras Diferencias Podamos encontrar Los acuerdos fundamentales Que nos ayuden a conseguir Pues las victorias Que estamos queriendo Para el 2024 Y te requieren Entonces Los estilos pueden ser Muy distintos Pero Pues en esa charola de pan Cabe de todo Y que bueno Que tengamos esas Maneras de ser distintas ¿No? Yo no sé Y yo si hay algo Que le tengo que agradecer A los poblanos Porque yo nací En León Guanajuato Pero ya decía Chabela Vargas Que los mexicanos Nacemos donde Nos da nuestra Nada gana Y también los poblanos ¿No? Yo nací en León Guanajuato Pero tengo 45 años aquí Ya, ya, ya 45, 46 años En Puebla O sea Mis hijos poblanos Este Entonces Amo a Puebla Tremendamente Y lo que yo creo Es que Pues Tenemos que Como Como si fuéramos Una sola persona Tenemos que ir a esta batalla Está muy terrible Lo que está pasando En el país Tenemos que ir Al rescate del país Tenemos que ir Al rescate del estado Y yo le agradezco Mucho a los poblanos De que me hayan aceptado Así Así como soy ¿No? Y a los panistas Y a los panistas ¿No? Porque a lo mejor Los saco un poco de Fíjate El otro día En una reunión del pan Les digo a los panistas A ver ¿Queremos el pan de diario? Porque el pan de diario Solo lleva Harina Agua Huevo No El pan de diario Solo lleva Levadura Harina Y agua Por eso se pone Tanto Si quieres El pan de diario Si quieres El pan de diario Ya sabes El pan de la victoria El pan de fiesta Lleva harina Lleva levadura Lleva agua Lleva huevos Muchos huevos ¿No? Aunque se nos ponga Amarillo el pan Entonces Se me asustan un poco Porque si es cierto O sea Esto necesita proteína Necesita fuerza Necesita empuje Necesita convicción ¿No? Y para eso Tenemos que Hacer un esfuerzo Gigante Todos Si tan solo Ahora que fueron A despintar las bardas Yo estaba viendo El Mario Ristra Se ve que nunca Ha lavado un carro Así Así Y llegan a Tari Mi caro Toda la vida La conocemos así Como desde De rejitos Pero están haciendo bien Pero Mario Mario Este Acercó el cárcher Fue el que se dio cuenta Fue el que se dio cuenta Fue Osvaldo Fue Osvaldo dijo Es que Esperando el cárcher Porque yo dije Manches Como ¿Por qué no lo ensayamos? O sea ¿Por qué? Cuando Cuando nos dieron la espátula Dije Yo No he sido pintora De brocha gorda Pero si me hubiera dado Un cepillito De alambre Ah Sale Porque sale No bueno Y entonces me dan Mi espátula Y te digo No manches Y ching Le quité un poquito Pero era Era muy poquito Lo que caía Y luego alguien Le echó un poco De De Tiner Ajá Le echan tiner Pues es pintura de agua Claro que no se escurría Y luego entonces ya llegan con el cárcher Y yo estaba bien cerquita Y cuando echan el pinche chorro del cárcher Se me viene el tiner ¿Por qué? No puede ser Y yo así Así como diciendo ¿De qué se trataba esto? Y entonces ya Ya sabes Es una prueba y error Prueba y error Y entonces ya de repente Osvaldo dice Es que acercando el cárcher Y ya 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 se nos va la alusión Entendió Y ya borramos una letrita Yo borré la de Porque dije Yo la de ¿Por qué? Porque es la de delincuentes Oye y a ver Platícanos ¿Te vas del pan Cuando Moreno Valle? Cuando Moreno Valle Lo sabemos todos Eres candidata a gobernadora Independiente Independiente La primera Por cierto La única que le pudo dar Porque aparte Traían Eso era plan con maña Contra los ciudadanos No bueno Ni se podía Era una cosa muy difícil Pero lo lograste Pues Ganamos 14 puestos De protección de derechos Hay que reconocer Que Víctor León Fue mi abogado Saludos a Víctor León Te queremos Te queremos Te amamos Soy más que no Yo no más que no Te contamos Sí, sí, sí O sea la verdad es Súper Entró en el El BIC Y 14 puestos De protección de derechos Hay menos de 15 días O sea Definitivamente Pues no quería Rafael que yo fuera Candidato No Pero a ver El tema Tiene una historia Porque Yo compito Contra él En la interna del PAN Para la gubernatura En 2010 Y además fuiste la única Que no se bajó Y que le aguantó Los ataques Y las investido Imagínate que A mí me pidieron Que me bajara Que me quitara Que ya estaba Un acuerdo Que ya estaba Y no me lo pidió él Me lo pidieron del partido Ok Este Bájate Es que Vas a perder Mira ahí hay un acuerdo Con la maestra Elbester No me voy a bajar Pero es que vas a perder ¿Y qué le hace? ¿Y qué le hace? Quiero ganar Pero ¿saben qué? Si no gano Alguien va a contar Esta historia Y esa voy a hacer yo Porque hay que tener Conruencia Y hay que tener Huevos ¿Qué? ¿Qué? Ahora me susa ¿Sabes qué? Como para poder decir A ver Espérate Es que no vas a ganar Es que te tienes que bajar Porque ya está entregado Ahora sí que el rancho Está entregado Y yo ¿Qué? Claro que no El rancho ya tiene dueño Voy a dar la batalla Porque alguien tiene que escribir Esta historia De cómo defendimos Al Pandia de Veras Y di esa batalla Me ganó Rafael Y luego pues fue terrible Conmigo Rafael Digo a mí me robaron Dos veces mi casa Tuve un accidente terrible Viniendo de Guauchi Para Sacarlán Que me destrocé El hombro El codo La mano Ah que después vimos a Blanca En 2015 Que fue la única Que se solidarizó Y te estaba Ay mi Blanquita Sí la Blanquita Ya se dieron cuenta Como yo Siempre le van a besos A Blanquita Oye La adoro La adoro Va a estar en nómina Este cabrón Vamos a guardarlo Como en un sacerdote Ya pásame mi cheque chuma Pero bueno En ese entonces Fue el choque Sí fue el choque Fue el robo a mi casa Las oficinas El Pedro Se llevaron a mis amigos A la cárcel A Pedro Barojo Ex presidente Palmar de Bravo Pero se lo llevaron De la puerta Del consejo Estatal Donde estábamos Instalando el congrés El consejo Y allí Me acuerdo Como me paré Frente a Rafael Todos agachados Y yo decía Ya sabes Con los líderes del PAN Oye se llevaron A mi mejor amigo Aquí de la puerta Pedro Que no sé qué No sabes qué es Que Rafael Es muy difícil O sea de repente Volqué a ver Y nadie Me apoyaba Entonces dije A ver Si no doy la batalla aquí La más cobarde De todos estos Me salió Y me escondí un poco Porque se tardaba Y se tardaba En llegar Rafael Se ve que dijeron Ya no está Y pues que se adelanta Rafael Por el pasillo central Y que me voy Al pasillo central Y que lo agarro Aquí del cuello Durísimo Que lo zarandeo Y que le digo ¿Me puede decir Por qué una camioneta De ministeriales Se atravesó A mi vehículo Y bajó Con lujo de fuerza Pedro Barocas Ese es el estado de derecho Que usted quiere Para Puebla Así es como le agradece Al partido Que tan ingenua Y estúpidamente Le entregó el poder Pero yo a los gritos Y entonces Con voces soprano Contestó Si tiene orden De aprecio Uuuhu 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 Digo Que en paz Es cancelado Uuuhu Uuuhu Pero fue Terrible Pero fue terrible Ese momento Porque Pedro Duró 14 meses En la cárcel Por un delito Que no cometió Y luego se llevó A Leo Baez El presidente De la resurrección Y luego se llevó Al de Acatzingo Entonces a ver No fue fácil Fue muy complicado Yo primero di la lucha Dentro del PAN Y de repente dije ¿Qué estás haciendo aquí? Tu familia no te dijo No temió por ti Pero si todos tenían miedo Todos tenían miedo Todos ahí Porque eran gasteriles Ya mamá Ya por favor Que no sé cuánto Este Pues Hazte cuenta que Que yo decía No tengo que dar la lucha Y tengo que dar la lucha Porque esta es mi misión de vida Yo soy una guerrera Y entonces Me salgo del PAN Entrego mi Mi carta de De renuncia Y No la hacen valer Porque yo me salgo del PAN Me hago candidata independiente No me dejaban ser candidata independiente Porque no valían la renuncia Y lo que no sé qué Pero la renuncia estaba Entonces ya voy a la candidatura independiente Y en 2018 Porque esto fue 2016 En 2018 Pues llega Luis Miguel Barbosa A mi casa Tres veces Ana Tere Vente a Morena Y mira Yo quiero ser mi grupo político Y yo Pues que hice mal Para hacerme apetecida Algo Yo me estuve comiendo Algo tuve que haber cometido Yo así Aterrada No pero realmente Lo que estaba buscando Era gente que tuvo La gozadía El valor Es que tú puedes ganar Y tú pones tus regidores Y tú pones tus secretarios Y no sé qué Yo a ver Tenía yo enfrente Un espejo Y le digo ¿Usted cree que si yo Tomara una decisión De esas De irme a Morena Porque ser independiente Pues es no abrazar Ningún partido Es ir con tus ideales A la hora de la pelea Pero ir a otro partido Entonces ¿Cómo voy a ver En ese espejo? No me voy a reconocer ¿Y cómo voy a ver A mis hijos Y a mis nietos? O sea Parada En una mierda Que he combatido Toda la vida O sea Por el amor de Dios Yo ni creo En Andrés Manuel Ni creo En su proyecto O sea No puedo Por aceptar un cargo Por tener un cargo Darle la torre A todas las cosas Por las que he luchado O sea No puedo Y entonces No, no, no Y piénsalo Y piénsalo Y ya le volvió otra vez Y luego otra vez Y yo ¿Sabe qué? No, no voy No voy No voy Y no acepté Entonces Pues ahí El tema es que Ya venía la campaña 2018 Yo veía Como venía creciendo Morena Y entonces Me fui a apoyar A Ricardo Anaya Yo fuera del PAN Pero me invitan Los exgobernadores Y anduve por toda La república Con Ricardo Y en 2019 Va por mi Marco Cortés Y Ana Tere Vente al partido Que no sé qué Y de verdad Mira, se los digo De todo corazón Que yo creo que Después de mis hijos Mis nietos No hay cosa Que me haya hecho Más feliz Que regresar al PAN Es que el PAN Es independientemente De Pues que podamos Tener de repente Diferencia y todo Pues es el partido Que abaracé Desde mi juventud Ha sido tu casa Todo este tiempo Ha sido mi casa Y están mis amigos Ahí está mi historia Y entonces dije Sí Qué padre Es el PAN Identico al PAN Que yo abracé Cuando tenía 17 años No, ni tampoco Tiene las mejores condiciones En este momento No, no, no Pero pues Era como un Era un PAN Aguerrido Un PAN De oposición Un PAN De lucha Más a la izquierda Porque pues era De PAN De... Mientras no sea PAN De ayer Todo bien Era un PAN De veras De mucha lucha De mucha batalla Y bueno Lo sigue siendo En algunos lugares Y con algunos grupos De panistas Sigue habiendo Pero también es cierto Que el haber ganado Espacios de poder Pues también va cambiando Un poco las cosas Cuando no tenías nada Cuando todo era Puro idealismo Cuando todo lo que Estabas haciendo Casi te estaba Este... Comprando una corona Con la que te ibas a ver Ridícula después de muerta Porque decías No, pues a lo mejor No voy a ver nunca La victoria Pero... Pero estoy construyendo Algo para mi familia Para mis hijos Para mis nietos Para los hijos y nietos De todas las demás mujeres Y digo Fue un... Un tema Que pues Ha durado muchísimo tiempo En mi vida Y regresar al PAN Y fue también para mi Muy padre ¿No? Y cuando me dijeron Vas a la diputación federal Porque acuérdense Que ahora no hubo elección interna Fueron las asignaciones Fueron las asignaciones Y disfrute mucho Esa campaña Otra vez volví a escuchar Lo que siempre Hemos escuchado En las campañas Y duele mucho Volverlo a escuchar Porque Quiere decir Que los políticos No nos han perdido nada Cuando la gente te dice Ay otra vez Ya vienen por el voto Y luego Ni se acuerdan ¿No? Entonces me acuerdo Que mi meeting de cierre Yo a los gritos Diciéndole a la gente Voy a acabar Con la herencia Maldita De esos candidatos Que vienen por el voto Y no regresan Y entonces ahí me tienes Sí La verdad He hecho ya Más de 340 reuniones Y quiero seguir haciendo muchas A veces son con 10 A veces con 15 A veces con 6 No me importa ¿No? Allí donde se junta Un grupito Y quiere que les vaya a hablar De lo que estamos haciendo En la cámara O me piden Que haga alguna gestión Por ellos No todas las puedo resolver Pero cuando menos A la gente Le hablo con franqueza Digo A ver Dame chance Déjame ver Si toco una puerta Y esa puerta se abre Pero si no Pues te voy a decir Y el partido Sabemos que está un poco Adelantado Todo esto Como decíamos Del proceso Ya te dijo Más o menos Como pa' qué te quiere En la próxima En 2024 Tú vas a pedir algo Levantarás la mano A ver Mira Yo digo que Si me preguntas ¿Anatera quiere? Pues claro que quiero Hasta yo ¿Anatera puede? Pues claro que puedo O sea Imagínate Una experiencia De 8 años En el gobierno federal Titular del DIF nacional Un año 5 años Un año De secretaria de sedesión Más de un año De subsecretaria De migración Población Y asuntos religiosos En gobernación Bueno en sedesor Manejé más de 70 mil Millones de pesos No tengo una sola Observación o contestada Nada se convirtió En un pliego De responsabilidades O de cargos O sea Mi trayectoria Está totalmente limpia Y tengo mucha experiencia Entonces digo Si puedo Ahora Si quiero Y si puedo Pues falta que los poblanos quieran ¿No? Porque Porque pues de querer Queremos muchos Muchos ¿No? Y no me va mal En las encuestas Pero yo si creo Que Que la oposición Ahora Los que estamos Compitiendo En el PAN Y probablemente En una coalición Más amplia Pues tenemos que ser Muy generosos Como que tendríamos Que ir con la mentalidad De De quien pueda dar Mejor la batalla Pues Sea hombre O mujer Esté en el PAN O no esté en el PAN Esté en otro partido O sea de sociedad civil Pues Que vaya Quien pueda dar Esa mejor batalla Si ustedes Estar unidos Y trabajar bajo ese proyecto Si yo fuera Esa Esa mejor opción Pues Ahí digo Ya saben Que 24-7 Si Ahora si que Me la voy a partir Para que salga adelante ¿No? Y alguna vez O sea Si me queda claro Que has Buscado la gubernatura Has buscado la candidatura A la gubernatura Ah la presidencia municipal Es lo que vamos a hacer La presidencia municipal El 2007 Acuérdense Yo salí de Cedesol Este Tenía casi un 70% De conocimiento A nivel Estatal Me iba súper bien Y aquí En Puebla Me iba muy bien Y pues Allí me pasó Lo que a los carros viejos ¿Te acuerdas Cómo eran los carros viejos Que estaban a destiempo? Estaban fuera de tiempo Los carros Ahí estaba yo Yo entonces quería Y el partido No quiso O sea Finalmente Toño me acabó ganando No sé si por 40 50 votos Y le fue re mal A Toño Y este Y no le fue bien Pero yo de alguna manera Pues al estar Trabajando el tema Como que abrí el espacio Para las mujeres Y el PRI Lo entendió muy bien Y ahí entró Blanquita Y mira Ahí entró Blanquita Hoy ha estado Bueno Blanca Contra Naté Ay no Si son re amigas Oye Y eso No me hagas eso Qué dificultad Amigas y rivales Bueno la bronca Bueno Oye pero De mi lado Corazoncito Y de su lado El signito Oye Y si Te aventaron Por la Por la alcaldía De Puebla Y Tocara No sé Que otra vez Se les ocurra Aventar a Claudia Rivera Oye Qué panorama Taría Déjame decirte Que Que ahora sí Que yo Con quien quieran Quiero Con quien quieran Quiero ¿Cuál sería Como el mejor No 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 podría Pero mira Te voy a platicar Qué me pasó Cuando Cuando contendí Por la diputación Resulta que Pues ya Anateria Vas a ir Por el sitio 9 Y luego ¿Ya se te llama Por Morena? No ¿Quién? Sandra Una güera Mi güera dorada Ojos verdes 40 años Guapísima Pues inteligente Conocida en la tele Al frente de los medios Con un noticiero Muy importante Y todo Y entonces Pues yo dije A ver Aquí se va a demostrar Si tengo sororidad Claro Digo Porque pues las dos Somos mujeres Cómo te enfrentas Y entonces Yo fui súper respetuosa Ella también Fue padrísimo Mira ahora Nos acabamos de ver En un programa De intolerancia Que nos invitaron Bueno ella es Cocoladora Y este Pues nos abrazamos Con mucho cariño Cuando terminó La campaña Pues ella me pone Un tweet Donde dice Que me felicita Por mi triunfo Y que Reconoce Que siempre hubo Respeto Y yo también Le pongo un tweet Donde le agradezco Mucho el reconocimiento Y demás Y este Y ahora en el programa Le dije Oye Te voy a comentar algo Cómo me estuve cuidando Todo el tiempo Porque dije A ver Aquí es donde Tengo que demostrar De qué tamaño Es mi respeto Hacia las mujeres Y mi sororidad Con ellas Y entonces Hubo un día Que llego a una entrevista Y naturalmente Que en los medios Pues conocían mucho a Sandra Digo a mí también Pero había cariño También por Sandra Y más cariño Por ella que por mí Porque era Del medio Y entonces Ana Tere ¿Cómo ves? Que tu contrincante Es Sandra No, pues muy padre Qué bueno que seamos Dos mujeres Qué bueno que Morena Elegió una mujer Oye Ana Tere Pero mira que Uno metiendo La cizaña Y qué va a pasar No, pues que a las dos Nos va a ir muy bien No, pues no les puede ir Muy bien a las dos Una tiene que ganar Y le dije a Sandrita Entonces en la punta De la lengua Tuve decir Claro que nos va a ir muy bien A las dos Porque las dos Vamos a estar en la cámara Ella en la de televisión Y yo en la de televisión Pero dije No ¿Sabes qué? Que en ese momento Dije No, no seas güey O sea, exactamente Vas a echar a perder Toda tu sororidad O sea Ahí lo que dije es ¿Por qué ella tiene El mismo derecho Que yo de ganar? Exacto Pues las dos Tenemos derecho Entonces Digo, cada quien Habló sus temas Somos muy respetuosas No sé Si me pasaría Lo mismo con Doña Clau Ay sí No sé si me contendría Tanto No sé si la sororidad Me alcance para tanto Pero Pero pues Espero que sí En una de esas Voy haciendo mis ejercicios Unas mordidas de lengua De todos La tolerancia No sientes que en tu carrera En tu trayectoria política Porque tú sabes Es impresionante Tu trayectoria política No sientes que de verdad O sea Ya falta algo así O sea Que es necesario Que te haga justicia La revolución Y que diga Presidento o gobernador A ver, mira Es que a mí me pasa una cosa Ya sabes que las impotencias Del cuerpo Son las virtudes del alma Ay sí Ay qué buena frase Entonces ya mis virtudes Son enormes Ay sí Mis virtudes ya son enormes No No, no, no Me pasa mucho Que pienso Que yo tengo que estar A disposición Que si se da la oportunidad Y puedo dar esa pelea Me encantaría Pero también entiendo Que hay jóvenes Que están empujando fuerte Y que tienen derecho Y que están haciendo su chamba ¿No? Si se da la oportunidad Que bueno Si no se da Pues con quien vaya Voy a ir apoyando Con todo ¿No? Yo tengo ya mucha historia Que contar Demasiadas historias Es más Creo que me va a faltar vida Para terminar de contar Lo que tengo que decir Está re buena la plática Imagínense Pero también ¿Sabes qué? Que digo mucho Que este corazón De quinceañera Mira Atrapado Atrapado En un cuerpo maduro Porque pues imagínate Este cuerpecito 69 años Igual que el peje Pero yo hablo de corredito Bravo ¡Bravo! Padre si le aceitaron La máquina Sí, sí, sí Me corrieron En pavimento Sí No, como mi peje No, como mi pejito Que luego se nos queda así Como ¡Ah! Entonces Dale paso Dan ganas de una chiripiurga No, tú te jodas A mí me pasa igual Yo apenas descubrí Que hablo así Bien lento Como el peje Y de repente Ya acabo de darse cuenta Imagínate Ay, muchas veces No, está padrísimo Pero entonces Dale espacio Me queda mucho amor Me queda mucho amor que dar Y yo creo que Que si se diera la oportunidad Pues voy a dar una batalla Pues ya como las que sé dar ¿No? Pero si no se da También voy a acompañar A quien vaya Y daré esa batalla Como si fuera mía Yo quiero ver En batalla En la alcaldía Sí, por la alcaldía O la gubernatura Porque tienes un asunto De justicia Para que me digan Los poblanos ¡Abuelita! Soy tu nieto Abuelita Y le puedes decir Y tienen un chingo De abuela Poblanos Este pueblo Tiene abuela Para rato Oye, pero espérate Seis hijos O sea, mucha madre Veintiún nietos Pero dos Ya están angelitos Entonces Pero aquí dando lata Diecinueve Entonces No, bueno Imagínate Y luego estoy Tan emocionada Con la vida Porque Todo el tiempo Que estuve Tan ocupada Con tantas cosas Como que siempre Me sentí Una equilibrista ¿No? Porque decía A ver Yo no quiero perder Lo más importante No quiero perder A mi familia Porque decía Porque decía A ver Todo esto Que estoy haciendo Cuando decidí Entrar a esto Entré Porque quería Una Puebla mejor Y un México mejor Para mis hijos Mis nietos Y como dije hace rato Los hijos y nietos De todas las mujeres ¿No? Entonces Entonces Qué horrible Que por hacer esto Pues Llega un momento Que yo ya no tenga Más que rechazo Con los míos Sería horrible ¿No? Entonces Me siento tan bien De que pasaron los años Tuve responsabilidades Muy grandes Y el tener ese cariño Ese amor De los hijos Y de los nietos Todos son lindos Conmigo A papachones Y luego Tengo cinco yernos Una nuera Que me quiera mi nuera Que es una hermosa Pues es que No me he portado mal Es un logro No me he portado mal Y mis yernos También son divinos Conmigo O sea Son súper Súper solidarios O sea ¿Qué más le puedo pedir A la vida? Pues si puede organizar A la familia Puede organizar Al estado A ver No, no, no Yo digo que Que lo más importante Bueno Muchas cosas Que Dios me dio la oportunidad De hacer importantes Pero Yo me casé A los 18 años Mi suegra Era una mujer Oriunda de Puebla Este Con papás poblanos Abuelos poblanos Poblanísima Poblanísima Linda Muy linda La señora Pero súper perfeccionista Yo vivía en León Guanajuato Porque los primeros Tres años de casada Cuatro años Vivía en León Me llevé a Luis Oria Para allá Y me fue a conocer allá Y entonces Llegaba mi suegra A la casa De visita Y era así Ya sabes todo Y que todo tenía que ser Maravilloso Y la vagina De calavera Donde está Y yo era Una desbaratada Tenía 18 años A los 19 años Era mamá Entonces Agarraba a mi bebé Y en el lavamanos La bañaba Y la sacaba Y hace mucho calor Entonces sin toalla La llevaba a vestir A la recámara Y calentaba el biberón En la sopa de fideos Era una cosa terrible Terrible Porque yo vivía Muy feliz mi vida Y entonces Un día de esos Que va mi suegra Pues deja un recadito Que dice Gracias por tu hospitalidad Y se va Yo 19 años y medio Entonces dije A ver, a ver, a ver Amo a Luis Oria Sí Lo amo terriblemente ¿Cuántos años Tiene su madre? 66 Tres años menor De lo que yo tengo ahorita ¿Eh? ¿Cuántos años tienes tú? 19 ¿A quién le toca cambiar? Pues a ti O sea, no te hagas huella Si quieres Si quieres Porque tu marido Ama a su madre Y tú tienes que hacerlo La tienes que hacer Te la tienes que ganar Ese tiene que ser tu reto Y entonces Pues digo yo Yo Palabra que en ese entonces No tenía ni preparatoria Ni licenciatura Digo yo Mi licenciatura Y mi maestría Los hice a los 60 años Pero deseo Sentido común Tener sentido común Y entonces me empecé A ganar a mi suegra Con todo Y a ver Cómo pico la zanahoria Y así Y cómo hago este guiso Así y así Y así Y cómo baño Ay, espérate Vamos a bañar a la niña Traete el alcohol Porque le vamos a poner Alcohol a la tina Le poné alcohol Y luego le prendí un cerillo Para que Para desinfectar La flama desinfectara La tina Y le vas a poner esto Y le vas a decir Sí abuelita Porque no quería Que le dijera a suegra Dime abuelita No, no Yo la llegué a querer Enormemente Tengo un rosal Allí en mi casa Que les voy a mandar Porque casi lloro De acordarme de mi suegra De cómo la quise Ella tenía un rosal Enfrente de su De su recámara De rosas rocas Y Se murió a los 103 años Entonces Las rosas Las cortaba mi cuñada Y se las ponía Ahí en su recámara Entonces ¿Saben qué me dejó? El rosal Me lo llevé a mi casa Y cada vez que lo veo Me acuerdo de la abuela María Luisa Y le mando Todas las buenas vibras Y le pido Que me mande A mí las buenas vibras Porque era una mujer Excepcional Pero entonces Aquí el reto Es en todas las cosas De la vida O sea Hay cosas que no puedes Cambiar Y que tú te tienes Que adaptar ¿No? Y que lo tienes que hacer Y si lo haces Con cariño Con dedicación O sea No son cosas En las que tengas Que ir contra tus convicciones ¿No? Pero Te haces más fácil La vida Yo me hice más fácil La vida En mi trato Con Luis Orea También El estar negociando Permanentemente Este El estar acordando Todo tipo de cosas El tener una relación De complicidad Con él ¿No? Cuando Luis me vivió En un accidente En 2010 De repente Me sentí perdida O sea Imagínate 38 compañeras De bilingüe Porque estudié bilingüe 38 conmigo Y solamente 3 Pudimos dedicarnos A algo distinto Que hacer amas de casa De tiempo completo ¿No? Entonces Yo pude Cumplir mis sueños Porque tuve junto a mí Un hombre Un señorón Un señorón ¿No? Que luchó conmigo Que me impulsó Que me respetó Que De repente Si me pasaba yo Y Que aguantó Todo esto era Que aguantó tanto ¿No? Entonces Si me sentía yo Fatal O sea Como ¿Dónde me encuentro? ¿Qué hago? ¿No? Y bueno Pues hasta la fecha Mi mejor consejero Es ese Luis Orea Que le dicen ¿Quién es Luis Orea? Pues así siempre Le dije Luis Orea No le decían Yo voy a hablar Con mi marido Le voy a hablar A Luis Orea ¿Quién es Luis Orea? Es mi marido Mi marido Entonces Pues esas cosas Son las cosas Que valen la pena ¿No? Que así te llenan En el alma Y el corazón Y ver a tus hijos Este Y a tus nietos Y yo digo Que padre Y si encima de todo Puedo hacer algo Por mi Puebla querida Hoy lo voy a hacer Con todo el amor del mundo Y mira Lo que nunca Dejaste callado Yonada ¿Verdad? Si yo no estaba ¿Cuándo lo habían visto así? Atento Yo nací Yo nací Concentrado Si puede cambiar A Yonada Puede cambiar A Puebla La mejor campaña De Ana Tere Harto huevo Harto huevo Una campaña Con muchos huevos Oye pues De verdad Es que Creo que Hemos tenido Ya Creo que hemos tenido Pura invitada O la mayoría Han sido invitadas Pocos hombres Pero creo que Ha sido de las entrevistas Que más hemos disfrutado O sea de verdad Invítanme más seguido Los chupamos Hacemos aquí ya El compromiso Un día tendríamos Mira Mira Natalia Son unos ricos Chiles en Nogaba Ya me tocó Alguna vez A poco Qué rico Y los tamales Ay Están ricos Ni me digas que vengo Un día vamos a ir a hacer Pero los tamales No los hice Eso sí tengo que reconocer Solo una vez intentamos Con Araceli Que además Compró la masa ya hecha Tengo que reconocerlo Y luego O sea Estamos haciendo Los tamales Salieron Nos inflaron Salieron This big Es que no lo tienen Que presionar Se chequea el tamal No pueden estar ahí Falta echarle ahí La bendición Le tienes que echar Un centavo Creo que a la tamalera Para que Sí Sí Vamos a Pues un día Nos dices tú Y ahí vamos Yo de yo A pegar a los tamales No pero Pero hacemos Una comidita rica De las que me enseñó Mi suegra María Luisa Ándale Ya Hecho Hecho Ya todos están aquí apuntados La suegra María Luisa Así como En Arráncame la vida Y Él es tan chile Va a este campeón Así dura Y muy poblano Muy poblano Muy poblano Pero Pero Ya Le comprometemos a que Regreses más seguido Me encanta Que vengas a contarnos Esas anécdotas Impresionantes Y me gusta mucho Este estilo de programa Donde Ay sí Uno puede hablar A gusto Mira Es que Uno No por acá Dárselas de periodista Acá muy cabrón Este va a perder acá Bueno si pierde un poco El estilo ¿Verdad? Pero Pero no va a perder A los viewers A la gente Porque finalmente Eso es lo que les gusta Claro Les gusta verlos No solamente En el elemento político Sino también les gusta ver Cómo son No y además Imagínate A cuántas entrevistas No vas al día Ahí Ana Tere Platícanos ¿Cómo va El escenario político En Puebla? Se hizo nada ¿Y tú qué piensas? Y mi maceta Y yo Y la respuesta De la anterior A toda madre A toda madre Pero bueno Oye ¿Y dónde ¿Dónde te puede encontrar La gente? ¿Dónde te contacta? ¿Dónde te va a ver Por el distrito? Por temas Gestiones Cosas así ¿Dónde te buscan? Tenemos una oficina En Aarón Merino Fernández 15 Ok Allí frente a FedEx Ahí estamos Muy cerca De la Fuente de la Paz Ajá De los frailes Muy cerca De la Fuente de los frailes Ahí tenemos una oficina Pero a través de las redes Ya saben Anateri Aranda En Twitter En Facebook En TikTok En TikTok Creo que todavía no empezamos Todavía no empezamos ¿Verdad? Ya ya empezamos Ah ya Ya para que suban Dos que tres Pero es que se ha hecho ahorita Y así como No manches Sanateri maneja muchísimo mejor En Twitter Que yo Sí Eso Cualquier Yo la veo bien activa En Twitter No Es muy buena Es muy buena Y yo puta madre Ni puedo Ya me la robaron Pero no No sabe responder No se pierde el hilo Y yo no Pierde el hilo Pero sabes a mí Que me pasa mucho Que los mensajes directos Se me olvida verlos Como Los tiempos que tengo Para el dinero Para el Face Son así como De estar viendo Las cosas que están pasando Y no se ve Y es un rato Que también entiendan Que a los 69 Y no nació uno Ya Espérate tantito El telegrafista Este Entonces luego No me gusta Que me quite mi tiempo El teléfono O las redes Porque cuando estoy Platicando contigo Me gusta verte a los ojos No me soportaría Yo aquí Yo no me soportaría Así como Espérame tantito No puedo No es posible Llevarte a una Una conversación decente Ya con el celular Por medio No Y le prestas atención A la gente Es una falta de respeto El mío porque se me cayó Y no puedes estar Precisamente Estar en contacto Exactamente Que te veas a los ojos Que tengas Que pongas atención A la gente que te está buscando Sobre todo cuando no sabes Qué tipo de apoyo Exactamente Qué tipo de ayuda quiere Sí Puede ser vital En ese momento Y luego Nos busca mucha gente Por temas de Pues que no les han Dado su pensión De adultos mayores O que se les retuvieron Medicamentos Tema de medicamentos O tema de Vaya muchas cosas Cosas que tienen que ver Con servicios públicos Y te digo Pues no en todo Se puede ayudar Porque a veces No se puede Pero lo que la gente Quiere es que le hagan Las netas La gente quiere Que le digas Que sí Y que no Porque yo creo Que lo que peor Puedes hacer Es traer a la gente Vuelta y vuelta ¿No? Y ya fue Y no está la señora Y no le responde Y no esto Y no lo otro No Eso ya La gente está cansada Está cansada De ese político Que no da la cara También De ese político Que le faltan Los huevos Hasta nada Pero bueno Oye La pasada de hoy Fue Del que no sabe Lavar el carro Ni riestra No va a odiar El pinche riestra Pero Es vado Es que me lo traigo De encargo Ya un día Ya invítalo acá Para que vea Que no hay bronca Que no hay problemas Vamos a ¿Te llevas bien con él? Es buen chico ¿Sí? Es buen chico El manio Como así Cachorrito Pero bueno ¿Ya viste eso? Por eso ya vamos A dejar aquí La entrevista No por la de ateres Sino por el tiradero De yoga Pero muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Fue muy La verdad Fue No solamente La admiración Por todo el trabajo Que has hecho De toda la vida Es realmente Es muy divertido Siempre tenerte Es aparte Es una señora Y aprendemos mucho Y aprendemos mucho Y yo y ustedes Muchas gracias Gracias Amigos de periódicos Recuerden Que estamos teniendo Pláticas con todos Los actores políticos No tan sabrosas Como estas Pero ojalá Va a venir más seguido De Tere Recuerden que estamos pendientes En todas las redes De periódicos central Arroba central puebla Arroba la página negra mx Arroba revista rayas En twitter Facebook Instagram Y cual TikTok Only fans no Only fans Todavía no Vamos a atrever Pero bueno Gracias Y nos vemos No me inviten No me inviten Hoy vamos a hacer Deberíamos de hacer La recreación del video De hoy toca Bye 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 ¡Suscríbete al canal!